En UCMéxico, trabajamos en formar la conciencia social de los empresarios a través de nuestro programa FIT. Este es un reporte de nuestras recientes actividades. FIT es formación. ¿Eres mujer y te gustaría lograr una participación social más activa? ¿Necesitas fortalecer tu liderazgo y tener más herramientas para resolver tus retos familiares y profesionales? ¿Quieres colaborar en favor de la equidad para las mujeres? Entonces, el nuevo programa Mujer, Conciencia y Participación Social es para ti. Te dará un panorama del contexto actual de la mujer en nuestro país, su problemática y aportaciones. Te orientará sobre dónde y cómo participar socialmente con criterios muy claros. Te dará herramientas para mejorar tus vínculos familiares, profesionales y sociales. Entre los expositores del programa están... Lucía Legorreta de Cervantes, Presidenta Nacional del Consejo del Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Melba Sangri, Fundadora de Mamá Digital. Begoña Ernaiz, Directora de ECA, Educación Continua y Compartida para Adultos. Adrián Ruiz de Chávez, Socio Consultor del Centro para el Liderazgo Creativo. Fórmate, vínculate, inscríbete al programa. Si eres socio de la USEM, invita a tu cónyuge. Consulta todos los detalles en nuestro sitio web. Con más de 40 participantes, en junio realizamos el seminario La dimensión del saber tecnológico en el mundo contemporáneo. Lo impartió el Dr. Mauricio Corona, Socio Director de BP Gurus. Durante el programa, los asistentes aprendieron cómo alinear la dirección tecnológica con los objetivos y valores de su empresa y conocieron las mejores prácticas internacionales para la administración de servicios tecnológicos, entre otros temas. El seminario no tuvo costo para Socios Fit. La dimensión del Centro para el Liderazgo Creativo La dimensión del Centro para el Liderazgo Creativo La dimensión del Centro para el Liderazgo Creativo y investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El tema fue Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. El también vocero de Red Familia nos presentó una serie de estudios, tanto de México como de distintos países, que nos dicen que la estructura familiar que garantiza el mayor bienestar de la población y la protección de sus derechos humanos es la conformada por matrimonios estables, donde padre y madre biológicos cuidan de sus hijos. Destacó que en las sociedades democráticas el vínculo de pareja entre hombre y mujer es lo determinante. Subrayó que más vale procurar empresas familiarmente responsables antes que socialmente responsables. Puedes descargar las diapositivas de la presentación desde nuestro blog. Con cerca de 80 asistentes y con muchos aprendizajes, en junio llevamos a cabo nuestro segundo desayuno del año. El expositor fue el profesor Peter Saville, miembro honorario de la Sociedad Británica de Psicología. El tema, liderazgo de clase mundial, lo que todo líder debe saber medir. Gracias a quienes nos acompañaron. Los desayunos de nuestro programa Anual Fit no tienen costo para socios y ofrecen propuestas prácticas al dirigente de empresa basadas en los principios sociales. En julio tenemos dos eventos que tienes que agendar. Son sin costo para socios. ¡Apúntalos! El primero es el desayuno conferencia dirigido a tu asistente. Lo realizaremos el próximo 25 de julio. El objetivo es reconocer la labor cotidiana que realizan las asistentes de nuestros socios, brindarles un espacio para reflexionar sobre el sentido de su trabajo y para adquirir conocimientos prácticos que les ayuden a enfrentar sus exigencias diarias. El segundo es nuestro panel sobre corrupción, transparencia y rendición de cuentas en México. Lo llevaremos a cabo el 30 de julio próximo. Consulta todos los detalles de estos dos eventos en nuestro sitio web. Fit es transformación. ¿Quieres que tus equipos de trabajo se comuniquen mejor? ¿Necesitas que tus colaboradores sepan ayudarse verdaderamente unos a otros? ¿Deseas que dentro de tu empresa no haya personas que se sientan excluidas o no reconocidas? Nuestro taller de participación laboral te ayuda a lograrlo. Se enfoca en que tus colaboradores apliquen principios sistémicos para respetar y reconocer el lugar de cada persona en la organización y aprendan a colaborar sin exclusiones, falsas lealtades o implicaciones nocivas. Llámanos, escríbenos o visita nuestro sitio web para que conozcan los detalles e inscribas a tus colaboradores con gente a su cargo. Presencia institucional Coparmex y la USEM han instaurado la medalla Don Lorenzo Servitje Cendra al empresario joven con responsabilidad social. En reconocimiento a Don Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo y presidente honorario de la USEM. El reconocimiento busca impulsar la vocación emprendedora y socialmente responsable de los jóvenes que comienzan sus carreras empresariales. Consulta la convocatoria y las bases en nuestro sitio web. La fecha límite para la recepción de documentos es el 2 de agosto. Y para terminar, te invitamos a leer en el número 63 de la revista Ganar Ganar nuestra reciente colaboración, que trata sobre los principios sociales que ha puesto en acción nuestro socio Francesco Piasessi en la construcción de la exitosa empresa social Échale a tu Casa. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Desde hace más de 55 años, trabajamos en formar la conciencia social de los empresarios para tener más empresas altamente productivas y plenamente humanas en beneficio de México. Gracias por ver el video.